Desde una bola de peluche que cabe en la palma de tu mano, hasta un chiqui que te robará el corazón. Hoy en Luboqui veremos las 10 razas de perros más pequeñas del mundo. Número 10. Yorkshire Terrier Mini. Estos chiquis son pequeños entre los pequeños, de hecho no verás ninguno de estos peludos que supere los 17 centímetros. Parecen más un juguete de peluche que un perro, pero no te confundas, porque también tienen su carácter. Y aunque son muy juguetones y alegres, también son bastante territoriales en sus hogares, con sus dueños y con todas y cada una de sus pertenencias. Su aspecto es realmente hermoso, en parte por el color y textura de su pelo, que es una mezcla original de marrón, crema y negro. Número 9. Bichón Frisee. Mejor sería llamarlo bola de algodón, pues su pelaje blanco sedoso y rizado le da un aspecto realmente adorable. Son tan hermosos que la naturaleza los diseñó en serie repetitiva. Y es que todos los bichón frisee tienen el mismo aspecto, pelaje blanco rizado y ojos de color negro intenso. Pero no te preocupes por confundir el tuyo con otro, pues ellos saben identificar bien su hogar y familia, son súper inteligentes. Aprenden muy rápido, son fáciles de entrenar y muy sociables. De hecho, son las mascotas preferidas en algunos centros de cuidado para personas mayores. Y lo mejor de esta raza es el pelo, que no requiere peinarse con frecuencia, es y siempre será rizado, sin importar cuanto lo peines. Número 8. Pomerania. Originaria de la región de Pomerania en Europa, llegó a ser muy popular entre la realeza y la alta sociedad. Eran conocidos por ser compañeros leales y de buen carácter, y a menudo se veían adornados con joyas y collares de lujo. A pesar de su pequeño tamaño de 25 centímetros como máximo, son perros activos y enérgicos, que disfrutan de la atención y el cariño de sus dueños. Debido a su inteligencia y adaptabilidad, son una buena opción para aquellos que viven en apartamentos o casas pequeñas. Sin embargo, es importante entrenarlos desde una edad temprana para garantizar un comportamiento saludable y seguro. Número 7. Pinscher Miniatura. Los Pinscher Miniatura no esconden nada en su elegante aspecto de Doberman en cuerpo mini. Son caprichosos, posesivos y hasta poco sociables, pero también son fieles y excelentes guardianes. A pesar de su pequeño tamaño, son valientes y decididos para dar la señal y enfrentar a cualquier intruso, sin importar su tamaño. Su pelaje es muy suave, a los niños les encanta tocarlo, y como con cualquier otra raza de perro, se dejará acariciar sin problemas, siempre y cuando se sienta en confianza. Y no hay que preocuparse por las alergias, porque este pequeño es hipoalergénico. Los cuidados de esta raza son mínimos, apenas requiere aseo una vez a la semana y por supuesto una alimentación sana. A veces verás que tu Pinscher tiembla y no es de miedo, sino por el frío, si quieres hacerlo feliz, manténlo abrigado, incluso dentro de casa. Número 6. Pekinés. Se trata de otro perro de clase y linaje real, que eran conocidos por su gran valentía y naturaleza protectora. Estos pequeños de 20 centímetros, en el pasado, se ganaron el respeto y la admiración de la gente en China, especialmente entre la realeza y la aristocracia, que los consideraban como símbolos de riqueza y prosperidad. A pesar de que son perros activos y juguetones, que disfrutan de la atención y el cariño de sus dueños, no requieren de mucho ejercicio, lo que los hace ideales para aquellos que viven en apartamentos o casas pequeñas. Si hay algo que define al Pekinés, es su carácter, y vaya que lo tiene. Pueden ser desconfiados y agresivos con extraños. Aún así es un amigo fiel, y siempre estará atento a las indicaciones de su amo. Bueno, casi siempre, porque él prefiere la independencia. Pero no te preocupes, con un poco de disciplina y un juguete, lo tendrás siempre a tu entera disposición. Hay que entender a estos adorables gruñones. Número 5. Terrier australiano. Estos pequeños son una explosión de energía, contenida en un cuerpo de 25 centímetros. Y cuando digo energía es en serio, así que si estás pensando en adoptar uno, prepárate para la acción. A los terrier australianos les encanta caminar al menos una hora diaria, y no un paseo cualquiera, sino una caminata enérgica. Esa es su personalidad, es extrovertido y dinámico, que a diferencia de otras razas de terrier un tanto malhumoradas, este pequeño australiano es muy sociable y dulce. Aunque ante las amenazas de otros perros, puede sacar la bestia que lleva dentro. Con un terrier australiano, no tendrás problemas de sobrepeso, gastará fácilmente las calorías que coma. Solo recuerda que es mejor alimentarlo varias veces al día con pequeñas porciones de alimento nutritivo, así estará sano y fuerte, siempre listo para la acción. Pug. El Pug es una raza de perro que ha cautivado a millones de personas con su peculiar apariencia y personalidad. Originaria de China, tiene un carácter amigable y juguetón. Con su cabeza chata, sus ojos altones y sus 30 centímetros de tamaño, el Pug es un perro que se destaca por su apariencia única. Pero hay mucho más en el Pug que su aspecto físico. Esta raza es conocida por su lealtad y amor incondicional hacia sus dueños, pues tiene la capacidad de alegrar incluso los días más grises con sus travesuras y juegos. Sin embargo, ser dueño de un Pug también conlleva ciertas responsabilidades. Debido a su morfología, el Pug puede tener problemas en los ojos y el sistema respiratorio que requieren de cuidados especiales. A pesar de esto, todos los cuidados valen la pena, debido al amor y la alegría que estos perros llegan a dar. 3. Shih Tzu Considerados como pequeños leones, son valientes e independientes. Pero estos leones caninos no son tan fieros como los pintan. De hecho, están entre las razas más sociables de perros, no solo con niños, sino también con otros animales incluidos los gatos. Pero su actitud de independencia que es natural, puede subirsele a la cabeza si no se toman medidas tempranas. Por ejemplo, dedicando tiempo a enseñarle ciertas reglas de conducta y obediencia. De seguro las entenderá rápido y a la perfección, porque es bastante listo e inteligente. Si llevas un Shih Tzu a casa, sabrás que cuentas con un guardián leal que estará siempre alerta. Y si quieres que te acompañe por muchos años, cuida su alimentación y llévalo a las visitas periódicas con el veterinario. Número 2. Dutch Hunt ¿No te suena este nombre? Pues déjame decirte que ese es el nombre oficial de nuestro querido perro salchicha, todo un sabueso por naturaleza. En el pasado, eran muy valorados por cazadores alemanes, ya que su cuerpo musculoso y alargado le permitía moverse fácilmente por las madrigueras y atrapar animales pequeños como tejones y conejos. Hoy en día, el perro salchicha sigue siendo una raza popular, debido a su gran personalidad y pequeño tamaño que alcanza los 20 centímetros. Son perros leales y afectuosos que disfrutan de la atención y el cariño de sus dueños. Así que si estás buscando un compañero fiel, cariñoso y juguetón, no dudes en elegir un perro salchicha. Aunque esta raza no requiere de cuidados extraordinarios, siempre hay que procurar que su alargada columna no sufra más de la cuenta. Por ejemplo, al subir o bajar escaleras, es mejor cargar a tu compañero. Número 1. Chihuahua Cerramos este top con los perros más pequeños, los chihuahuas. Sabrás que hay al menos 6 variedades de esta raza, todas pequeñas. Especialmente los mini, que apenas llegan a medir 15 centímetros y como máximo llegan a pesar 2 kilos, siempre sentirás que son bebés que nunca crecen. Su diminuto tamaño y peso los hace tan populares para llevar de viaje y para disfrutar de su compañía aún en los espacios más reducidos. Y algo que siempre aprecian es estar en compañía de otros chihuahuas, les gusta estar en grupos. Así que si estás pensando en llevarlos a casa, recuerda llevar más de uno. Es necesario educarlos desde que son cachorros, porque estos chiquis son bastante nerviosos y pierden el control con facilidad. Pero si los entrenas bien, serán buenos chicos, serenos y amigables, o al menos no se agitarán con tanta facilidad. También es muy importante que los trates con mucho cuidado, sus huesitos son frágiles y es muy normal que sufran accidentes. Cuando los saques a pasear, lo mejor es usar arnés en lugar de correa para cuidar hasta su delicada tráquea. Y nada más amigos, si el video te gustó y conoces otras razas de perros pequeños, házmelo saber en la caja de comentarios. Además, no olvides seguirme en Instagram para seguir aprendiendo curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops y suscríbete para nuevo contenido diario. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau.